Hola, bienvenidos. ¿Cómo os vais? ¿Cómo os sentéis? En la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio de dinámica de fuerzas elásticas. Es el número 82. Acá tenés el enunciado. Se trata de un resorte cuya longitud natural desconocemos, y el enunciado dice que si le hacemos una fuerza de estiramiento de 225 newtons, eso es 22 kilos más o menos, se estira hasta una longitud de 35 centímetros. En cambio, si le hacemos una fuerza de estiramiento de 420 newtons, entonces el estiramiento que se logra es de 48 centímetros. Entonces, en este ejercicio y en cualquier otro ejercicio del tema que sea, yo siempre arranco por un esquema, un dibujito. Te lo recomiendo. Es la mejor forma de entender los enunciados. Es la mejor forma de comunicar lo que haces a un compañero, a un docente, en un examen. Bueno, vamos con el dibujo. Entonces, lo que tenemos siempre y cuando encuentre el marcador. Acá está. Bueno, tenemos nuestro resorte. Acá te lo dibujo atado a una pared y apoyado en un piso. Y esta es la longitud natural, que es una de las incógnitas del ejercicio. Si le hacemos una fuerza de 225 newtons, el largo que obtenemos es de 35 centímetros. Fijate que lo que le interesa a la ley de Hooke, que es la que describe las fuerzas elásticas, es la deformación. Esta parte, cuánto se estiró. Bueno, este es el delta x d para esta fuerza. Y, si en cambio hacemos una fuerza de 420 newtons, el estiramiento, obviamente, va a ser mayor. Pero no sabemos cuánto es. Lo que sabemos es cuánto se estira en forma completa, o sea, a qué largo llega. Este es de 48 centímetros y este es de 35 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Ahora sí podemos arrancar con el ejercicio. La ley de Hooke es la que describe este fenómeno, nos dice que la fuerza elástica elástica es igual a la constante elástica por la deformación, o sea, el estiramiento. En el primer caso que tenemos, que 225 newtons es igual a la constante elástica, y cuánto vale el estiramiento. El estiramiento vale 35 centímetros, menos el 0. Este es el estiramiento. O sea, 35 centímetros, menos el 0. Obviamente ya lo pasé a metros, así trabajamos con la unidad correcta. En el segundo caso que tenemos, una fuerza de 420 newtons, la descripción es la misma, igual a la constante elástica por, y ahora el estiramiento es este. O sea, 48 centímetros, menos el 0. Este es el estiramiento. Listo. Hooke no dice más nada. El resto depende de vos. Pero acá te fijás que tenés dos ecuaciones y dos incógnitas, que son la constante elástica y la longitud sin carga. Así que a partir de ahí se trata de un ejercicio de álgebra. Ahí ya se acabó la física. Vamos a hacerlo. Igual, no te ofenda, yo sé que vos podés hacerlo, pero para tener el ejercicio completo voy a llegar al resultado. Entonces, lo que puedo hacer es, de cada una de estas, despejar la constante elástica. Es un modo, hay decenas de modos de operar algebraicamente. A mí se me ocurrió esta. De cada una de esas 12 ecuaciones despejo la constante elástica. Luego igualo. Entonces, ¿qué me queda? 225 newtons sobre. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora lo que puedo hacer es pasar los divisores multiplicando al miembro del otro lado. Entonces, me queda. En cada miembro distribuyo el producto y me queda. Ahora agrupo, en cada miembro, los términos que contienen la incógnita, que es L0, y en el otro miembro, los que no contienen. Este lo voy a mandar para allá, junto con este. Y este lo dejo acá y me traigo este otro. Bueno, ya estamos muy cerquita, ¿no es cierto? Resulta que 420 menos 225 es 195 newton por L0. 0,35 por 420 es 147, y 0,48 por 225 es 108. Y 147 menos 108 es 39 newton por metro. Ahora despejo mi incógnita y me queda que L0, la longitud natural que estábamos buscando, es 39 newton por metro, dividido 195 newtons. La unidad newton se cancela, la respuesta es en metro, te aconsejo que siempre trabajes con unidades y vayas chequeando que las unidades con las que operás en cada término sean las correctas, de donde L0 resulta ser igual a 20 centímetros, que es razonable. Es razonable, porque estirándolo llegaba a 35 centímetros, y el resultado no nos podía dar 40, ni 108, ni... tiene que ser algo razonable. Nunca dejes de discutir los resultados. Con ese valor puedo venir a cualquiera de estas, y de ahí despejo la constante elástica. Como somos principiantes, en lugar de cualquiera de estas, lo voy a hacer en las dos, y en las dos tiene que dar lo mismo. Y obtenemos que la constante elástica es igual a 1500 newton sobre metro. Solo recuadramos las cuestiones que nos pide el enunciado, y ninguna otra cosa. Como ves, este ejercicio tuvo una parte de física, de interpretación, usar la ley de Hooke, saber usarla. Esto era importante. Y el resto era álgebra. Es muy común que maticemos nuestros ejercicios en la guía con un 30 y 70, 30 de física y 70 de álgebra, porque, bueno, el álgebra, la matemática, es el lenguaje y la física. Y si querés aprender física, tenés que estar aceitado en los temas algebraicos. Y esto fue todo para esta clase, con este ejercicio muy sencillo. Te deseo mucha suerte en la resolución de los ejercicios que quedan, y nos encontramos en la próxima clase. Gracias por ver el video.